Bueno, acá estamos con la diseñadora Valeria Valdivia, que estuvo participando en nuestro desfile de esta noche. ¿Qué te pareció a vos? Me encantó, me pareció una oportunidad excelente para mí para poder presentar mi marca y que toda la gente la vea y que, bueno, disfrute del evento. Bueno, la verdad que a todos nos encantó tus diseños de esta temporada y esperamos que todos puedan disfrutar igual. Muchísimas gracias. Ustedes fueron la banda de esta noche, ¿qué les pareció el evento? La verdad, muy lindo todo, nos encantó la ropa, nos trataron muy bien, estamos muy contentos de haber venido, de haber participado y esperamos que nos vuelvan a invitar porque la pasamos bárbaro. Bueno, me alegro mucho, muchas gracias por haber venido a ustedes. Contame, ¿cómo viste el evento? ¿Qué te pareció el lugar? Mirá, me pareció la verdad hermoso, desde la organización que estuvo muy bueno, el backstage, los peluqueros, las organizadoras, las modelos, la predisposición y, bueno, después, ¿cómo se vio también? Me pareció alucinante, me pareció un lugar hermoso donde se pudo apreciar los detalles como a mí me gusta. Leones, estampas, estampados, la tendencia del verano, mucha musculosa, eso, nada, me encantó el evento, el lugar divino, la organización muy buena, felicito a Nina y a su mamá, a Oscar por la conducción, los modelos todos divinos, me desfilaron muy bien, la verdad me encantó. ¿Este es el peinador de todo el evento? Yo fui el encargado de hacerlejar a todas las chicas muy lindas. ¿Todas muy lindas? Exactamente, con un estilo muy nuevo por esta temporada y las chicas muy buena onda, la verdad que muy encantado hacer este evento que se hizo hoy. Es una experiencia muy linda, nada, mucho trabajo, desde muy temprano, así que siempre tuvimos firma para retocarla después de cada pasada y la verdad que sí, me encantó, me encantó. Todo muy lindo, la pasé genial, a través de escena los chicos son todos amorosos, se comportaron siempre muy bien conmigo y creo que fue un ambiente muy lindo de estar. El desfile de Prada Producciones, deciros que éste inspiraste porque tenés una colección Rainbow y presentaste parte de ella. Bueno, como siempre le comento a Oscar, en realidad lo primero que hago es comprar la materia prima y en base a eso diseñar. Y bueno, después salió la colección, voy al revés del mundo, salió la colección Rainbow, hay mucho color, muchas texturas como siempre, colecciones bien alocadas, así que bueno, básicamente eso. Marina, ¿nos querés contar sobre tu marca? Bueno, mi marca es Afra Accesorios, es una marca de accesorios de diseños, trabajamos con cristales, piedras naturales, materiales en metal, diferentes tipos de materiales para diferentes tipos de mujeres que lo puedan usar en distintos eventos. La verdad es muy lindo, una noche agradable, la verdad muy bueno. Estamos acá con Andrea, la dueña de Cerata. Contame un poco cómo estuvo esta noche y qué presentaste. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El evento estuvo muy bueno, fue un evento maravilloso, la pasamos todos muy bien, ahora están disfrutando del catering. Presenté mi colección de verano, Paradise, inspirada en el Caribe colombiano. ¿Cuál es la colección que tenés para esta primavera-verano? Bueno, básicamente lo que presentamos fue indumentaria femenina y masculina también, con una onda muy urbana, casual, también algo de noche y accesorios. Muy lindo todo, realmente fue para mí la primera experiencia. Somos como nuevitos, pero realmente disfrutando, a pleno, a full. Entonces vamos a esperar mucho más Valerestay, ¿no? Sí, por supuesto, hay para rato. ¿Cómo fue esta experiencia y poder mostrar su tenidas y su marca en este desfile? La verdad que estamos encantadas con el trabajo de la productora. Estuvo muy lindo, muy bien organizado. Y las chicas, la verdad que se lucieron con la ropa. Bueno, terminó otro de los éxitos de Prada Producciones. Contanos la experiencia de hoy. Bueno, realmente para mí fue emocionante. Cumplimos un año de desfiles. Y bueno, siempre con la conducción de nuestro amigo Oscar Fernández Fini. Bueno, obviamente con la producción tuya que fue encantadora. No solo yo, porque Nina trabajó mucho también. Eso, queremos agradecerle a todo el equipo de Moda En Off por estar en todos nuestros eventos que hacemos durante todo este año. Bueno, cerramos el año con este super evento que fue un gran desfile. Una convocatoria excelente y salió todo muy bien. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, y sigan con estas producciones que realmente cada vez son más grandes, más complicadas, pero mejores salen. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Un ciclo más para Fashion Night. Acá estamos con Nina y Loli, las responsables de esta noche maravillosa que acabamos de vivir aquí en El Mirador. Cuénteme cómo se vivió ya con este broche de oro y este cierre. Para una productora que se las trae para el año que viene, ¿no? Quiero saber todo. Lo que están pensando para el año que viene, lo que sintieron esta noche. ¿Qué les pasó por el cuerpo? La verdad que este desfile fue, como vos dijiste, un broche de oro. Salió todo perfecto con todas las marcas que tenemos, mucho glamour, mucho brillo y la organización fue perfecta también. Y bueno, esperamos que para el año que viene tengamos mejores cosas, muchas más y del mismo calibre. Así que un placer, chicas. Yo como espectadora disfruté maravillosamente el desfile de esta noche y la organización, que fue maravillosa y que cerramos con un brindis de champagne. Así que nos despedimos para la próxima edición, para el próximo año, para todo lo que se viene. Bueno, muchas gracias por estar también vos. Ay, no, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias.